Amigos, muy buenos días. Les saluda Alberto Larios y ya estamos, como todos los sábados en Mundo Sustentable, en punto de las nueve de la mañana, aquí aportando ese granito de arena en pro del medio ambiente. Y usted que nos ve, usted que nos escucha, cuál es ese granito de arena que aporta en pro del medio ambiente. Carlos Mendoza, ya aportaste uno, llegando hasta acá. Llegué en punto de las nueve, aquí estamos como cada sábado con mucho gusto de venir a platicar con todos ustedes acerca de las novedades, de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas o de las viejas formas también con las que podemos contribuir a mejorar nuestro medio ambiente y tratar de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. No, eres muy soñador. No le haces, lo seguiré intentando hasta el día en que me muera. Bueno, espero que sí, que así sea y que sean toneladas de arena en pro del medio ambiente. Bueno, pues un saludo, un saludo a todos los amigos allá en Monterrey, a todos los amigos de Comisión Federal de Electricidad, a los contratistas de la CEN, a los industriales de Monterrey, del sector eléctrico, a los distribuidores. Tuvimos el lanzamiento de Expoeléctrica y Solar Norte. Y había viento en popa, ¿verdad? Un saludo. Muchas más personas asistieron de las que esperábamos en un lugar magnífico. Ya sabes, allá El Mirador, un restaurante espectacular en Monterrey. Y bueno, pues lo mejor de todo es el interés que tienen todos los empresarios por activar este sector. Y bueno, pues esta Expo ya está programada. Pero además, nuestros amigos de Monterrey, o sea, la verdad, siempre ponen mucho entusiasmo, mucho interés en todo este tipo de actividades. Las asociaciones muy participativas. Comisión Federal de Electricidad también participa muchísimo con Expoeléctrica y Solar Norte. Y la verdad, se contagia el entusiasmo de esta gente. Bueno, pues hace no tanto tiempo tuvimos a ir a su Rodríguez, gerente de allá de la zona de CFE, con el programa de la reforma eléctrica. Un programón, o sea, conceptos clarísimos que donde escuchamos las diferentes versiones, Charlie, y pues nos dicen, aquí está. Ahora sí, ya tienen elementos para poder tener su punto de vista. Pues sí, ahí va caminando, vamos viendo y esperemos que conforme esto también vaya caminando, pues tengamos nuevamente la presencia de Irazú con nosotros para ver la conclusión de esta reforma eléctrica. Sobre todo ahora que se concrete, ¿no? Así es. ¿A dónde vamos? ¿Dónde quedó? ¿Qué sí, qué no? Bueno, pues los expertos siempre aquí en Mundo Sustentable para ustedes. Bueno, pero mientras tanto, una de las empresas comprometidas con el cuidado del planeta es Castel. Así es, y con el medio ambiente, sobre todo con el tema del agua, que ya haremos algún comentario en unos momentos más acerca de los asuntos del agua. Bueno, pues vamos a este ecotip cortesía de Castel con Erick Larios. Castel siempre contigo. Es la combinación perfecta de innovación, vanguardia y calidad. El mejor aliado para crear tu espacio ideal. Expertos en pisos porcelánicos, sanitarios, canceles y grifería. Siempre comprometidos con el medio ambiente y con tu presupuesto. Visítanos en www.castel.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Ecotips con Erick Larios. Cuida el agua. El agua es uno de los recursos naturales más preciados. Por ello, es importante tomar conciencia y cuidar de este recurso, haciendo uso de las regaderas de la serie Lexus de Castel, que ayudarán a disminuir el desperdicio de agua. Pueden encontrarlas en la tienda en línea de Mundo Sustentable. Pon tu granito de arena. Castel, innovando por el cuidado del planeta. Pues así de sencillo, Castel, una empresa muy comprometida y que además, qué espectáculo en los acabados. ¿Cómo los disfrutas? La verdad, o sea, sabemos que la belleza no está peleada con la eficiencia. Entonces, compartir en un solo mueble, en la grifería, en los acabados, belleza con eficiencia, la verdad, es algo encomiable y de mucho reconocimiento hacia Castel. Y con respecto al tema del agua, Beto, se celebró ahora en la semana el Día del Agua, pero yo quisiera nada más hacer un comentario rápido. No es un solo Día del Agua. El Día del Agua es todos los días. Es un recurso que se nos está escaseciendo y se está agotando. Bueno, pues ahí lo dejo. Ahí está el mensaje. Más claro no se puede. Bueno, ya tenemos a una amiga de casa, una amiga muy querida. La verdad, es un gusto tenerla con nosotros y la verdad, me tengo el orgullo de presentar a Norma Almanza, directora comercial senior de Yenerac, México, con un tema, la verdad, bien, bien interesante. La energía en tu hogar. Pues así de simple. Norma, bienvenida. Buenos días. Buenos días, como siempre, un gusto estar con ustedes, con el público, ¿no? Y pues aquí para saber un poquito más de qué podemos hacer por la energía, por nuestro medio ambiente y por nuestro México. Querida amiga, ¿desde Cancún? Sí, ahora me tengo que estar en Cancún. Entonces, no estoy en la playa, ¿no? Pero para la transmisión, pero la verdad, con muchas ganas, podría haberlo hecho desde la playa. No, es que lo padre de cuando vas a trabajar a estos lugares, igual uno dice, sí, sí, estoy en Cancún, pero ¿qué crees? Hay veces mucho trabajo. Que ni chance tenemos de ver el mar de tanto trabajo que se tiene. Bueno, Norma, tú eres ya de casa, ya has estado varias veces aquí con nosotros. Hoy un tema muy interesante, la energía en el hogar. O sea, imagínate un contexto completamente abierto, muy amplio. Pero antes de meternos al tema, cuéntanos un poquito para los amigos, los pocos amigos que nos escuchan y no saben quién es Generac. Platícanos quién es esta empresa que representas, Generac. Claro que sí, pues Generac es una empresa de origen americano que especializa en desarrollar equipos para respaldo de energía en todos los niveles. Entonces, desde cuando voy de camping y no tengo una conexión y poder tener un generador a mi lado que me dé todos los servicios, que hoy en día cada vez son más necesarios desde una conexión de internet y poder tener luz y energía para todo lo que necesito, hasta grandes generadores de energía de respaldo para empresas. Nosotros tenemos equipos hasta 3.2 megas de generación en una sola unidad. Entonces, en ese rango, digamos que fabricamos toda clase de generadores de respaldo. En base a qué funcionan, pues desde gasolina hasta gas natural, gas LP, también tenemos soluciones solares, ¿no? Por supuesto, hay que aprovechar las energías renovables y tenemos soluciones también solares. Y pues por pronto ya en este año también soluciones en base a hidrógeno, ¿no? Es impresionante, vas a poder tener un generador portátil ya en base a hidrógeno y eso es para apoyar nuestro medio ambiente. Así es como ponemos nuestro granito de arena. ¿Cuál sería la diferencia entre el hidrógeno y lo convencional previo al hidrógeno, podríamos decir, Norma? Bueno, es que hoy en día casi estamos produciendo energía principalmente con recursos fósiles. O sea, bien del petróleo, ya sea el diésel o gas, ¿no? Gas natural, gas LP. Y pues se nos va a acabar algún día, ¿no? Ciertamente aún cuando tenemos reservas en el mundo, pues tenemos que estar pensando en qué va a pasar cuando estos recursos que están limitados, o sea, no son renovables, o sea, es algo limitado, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a seguir necesitando energía. Entonces, definitivamente los renovables, que son los que están disponibles en el medio ambiente, como el aire, el solar, el agua también. O sea, casi no hablamos del agua, pero la verdad es que hoy en día hay generadores tanto para uso con agua dulce como con agua salada, ¿no? Y creo que ese tema lo tocamos poco, pero hay agua en el planeta y así generamos, pues yo mismo, el hidrógeno, ¿no? Aunque no es como que tan sencillo que lo tomo en la atmósfera, pero es un elemento natural. Entonces, hacia allá en general creo que todos los fabricantes estamos yendo a cómo en un momento vamos a poder usar estas fuentes de energía de una manera que todo mundo tenga acceso, porque al final se trata también de un tema económico, de qué tan accesibles son las tecnologías para también aportar en nuestro medio ambiente. Qué maravilla, o sea, cuando hablamos de esas tecnologías y agua salada, pues es así, parece que no se acaba. Norma, así es, el 70% del agua que hay en el planeta es agua salada, entonces podemos obtener hidrógeno de ella, pero como bien dice Norma, la tecnología no es tan sencilla, pero ahorita que estaba ella comentando, en la Riviera Maya hay un estudio de la Universidad de Quintana Roo precisamente para producir hidrógeno y abastecer los casi mil hoteles que hay en la Riviera Maya de este combustible. Bueno, pues, siempre activándose todo, ¿verdad? Y Norma, ¿por qué hoy enfocarnos a pensar la energía en el hogar y por qué Génerac, si en términos generales vemos que a lo mejor hay mucho más negocio en la industria, por qué también ustedes son visionarios y responsables y voltean a ver las oportunidades del hogar? Sí, fíjate que hablando de tener energía, pues, vamos a ver un poquito de historia, donde antes generábamos en grandes cantidades en el mundo, grandes centros de generación, donde se producíamos en un lugar y consumíamos en otro, entonces requeríamos de muchas líneas de transmisión, lo cual traía grandes retos, ¿no? Y por ahí ustedes en varios programas han hablado de las pérdidas, lo económico, lo poco factible que se está transmitiendo la energía. Después el concepto fue cambiando y cada vez se acercaron los centros de generación más cercanos a los consumidores y empezó el concepto de generación distribuida. Hoy en día, y hablando del hogar, y ese creo que es el cambio que debemos asimilar, es que ya la generación es desde mi casa, ya no estoy pensando en que me van a proveer de energía, porque hay muchos factores hoy en día que antes no existían. Bueno, primero, los grandes, cada vez hay más consumidores de energía y posiblemente la red no sea tan estable, posiblemente a lo mejor tengamos muchas fallas, pero aunque no tengamos muchas fallas de la red, lo que sí tenemos son muchos cambios climáticos, y eso ha cada vez generado más interrupciones en el suministro de energía. O sea, recuerden las interrupciones que hemos tenido, tanto por frío, se congelan las tuberías de gas y entonces los grandes generadores de energía paran y nos quedamos sin energía. Y por el otro lado, hoy en día cada vez vemos más huracanes, lluvias más intensas, que aunque tengamos las líneas de transmisión y el suministro de energía sea estable, pues ante una inclemencia y ante un desastre, pues perdemos la energía. Entonces, sí tenemos ya que pensar cómo yo abastezo mi hogar para cuando vengan o tenga estas inclemencias o estas fallas de la energía regular que llega a mi casa. Entonces, por eso es hoy en día más importante tener. Y bueno, claro, aunado a lo que ya hemos platicado de la pandemia, donde ya es un lujo quedarse sin energía, ¿no? Necesitamos energía porque hacemos todo en casa. Entonces, quedarme horas sin energía, pues se vuelve mucho más crítico. Bueno, y ante todo este compromiso de Generac, muy pronto en Mundo Sustentable Shop tendremos novedades de este tipo de productos con Generac. Correcto. Nosotros en México, aunque hemos empezado desde hace ya más de un año una campaña de cómo hacer más accesible estos generadores que están disponibles en el mercado, hoy en día en otros países se usan de una manera mucho más natural. Digamos, en México quizá creemos que es caro tener un generador de energía en casa. Entonces, nosotros vamos ese año y las redes, definitivamente los e-commerce, son una plataforma para que la gente tenga mucho más acceso a estos generadores, puede ver que es más accesible, que no es gran ciencia, no, y tampoco es tan caro como a veces podamos imaginarlo. Bueno, pues, Charly, hay que entrar a la página Mundo Sustentable Shop y ver las novedades que se tienen. Fíjate que esta semana hay que visitar Kieken con los calentadores solares, calentadores de gas también, que ahí es otra de las oportunidades también para ahorrar, porque hay promociones, los bebederos ecológicos que siguen con la promoción del 10% durante lo que resta del mes y 20% de descuento en cinchos reutilizables y cinchos metálicos. Así es de que visita la página y dese cuenta de las empresas que son socialmente responsables y están comprometidas con estos proyectos del cuidado del planeta. Y es una oportunidad poder adquirir productos que son amigables con el medio ambiente. La verdad, vale mucho la pena entrar. Además que hay artículos, hay una serie de videos de Lías. O sea, hay muchas cosas que podemos ver en la página Mundo Sustentable. Bueno, Charly, y por si no te das cuenta, ya están empezando a llegar las lluvias de nuevo. Las cascadas vienen nuevamente. Sí, ya están. Y hay que impermeabilizar nuestra casa. ¿Tú ya impermeabilizaste? Sí, señor. Bueno, yo también. Con A3P imperllanta, pero yo ya lo hice hace como cinco años, o sea que tengo que estar al pendiente porque me quedan cinco años de esa garantía, ¿verdad? Te quedan cinco años de garantía, pero no de eficiencia de producto. Pueden ser muchos años más de eficiencia del producto. Bueno, pues si usted no lo ha hecho, las lluvias están por llegar. Así es de que no se tarde. Impermeabilice con A3P imperllanta y quite esos tiraderos de llanta. Y colabore con el medio ambiente. Que son basureros. Claro que sí. El mejor, sin duda. Definitivamente. Bueno, pues casi estamos listos para ir a la pausa. Recuerden, Expo Eléctrica Internacional, esta viene antes que la de Monterrey, que acabamos de avisar. Monterrey es 25, 26 y 27. De octubre, la Internacional, 7, 8 y 9 de junio. Pónganlo en la agenda. Vamos a ir a la pausa y seguimos con este interesante tema aquí en Mundo Sustentable. Bueno, seguimos aquí en Mundo Sustentable con nuestra invitada Norma Almanza. Norma, nos da mucho gusto que, como ya lo hemos dicho, que ustedes se preocupen y ocupen por tener estos equipos de alta tecnología para un mercado especial, el de la casa. Que es el de los hogares. Bueno, y también es visionario, porque hoy son oficinas y son escuelas todavía. Pero, hablando de la generación distribuida, ¿es una tendencia en la energía? ¿Cómo la visualizan ustedes en Generac? Sí, definitivamente es una mega tendencia. O sea, no es una tendencia, sería nada más del país, pero hoy en día es una mega tendencia. Todos los países y todas las regiones están optando por una generación distribuida. Y esto significa generar más cerca del consumidor. Entonces, lo que eso significa, eso va a variar mucho dependiendo de la región de que se trate, de qué estamos hablando. Y regularmente, otro de los principios es que es una mezcla de fuentes de energía. Si puede tener una generación de tipo fósil, ya sea en gas, en diésel, pero siempre combinado con un renovable. Ya sea solar, también con baterías o viento, o puedo tener dos fósiles combinados. Entonces, más cerca del consumidor y una mezcla de fuentes de generación. Fíjate que esto es algo bien interesante porque hay todavía comunidades que están muy alejadas de poder llevar un servicio eléctrico. Pero tener las líneas de energía eléctrica, el cable, el cobre, es muy, muy caro y es más fácil, así como comenta Norma, poner la generación en la localidad y hacer la distribución en la localidad. Y entonces podemos aprovechar y llevar la energía a muchos hogares que la necesitan. Pero, Norma, ¿qué tan difícil es instalar una planta como las caseras que tiene Génera y quién no la tiene que instalar? Sí, depende. Las fáciles son las portátiles, donde hay un encendido manual con una cuerda o un encendido electrónico, donde solo hay que apretar un botón y es muy sencillo. Y tienes que estar recargando el tanque de combustible. La segunda opción, o ya para una generación más constante, donde quieres alimentar tu casa en caso de que la energía pierda, es la energía de la red principal, puedes tener una planta en base a gas LP o gas natural, pues que en general todos los hogares tienen disponibilidad de estos dos combustibles. Entonces, ahí sí requieres de un experto certificado porque vas a instalar una tubería de gas. Y, bueno, eso siempre hay que cumplir con todas las normas de seguridad de instalación, pues dejar una instalación segura, ¿no? Porque el gas es un material peligroso. Y ahí sí requieres tener la asesoría de un experto. Los de soluciones solares, pues, sí, definitivamente hay que instale los paneles, el inversor y las baterías, ¿no? Principalmente porque esto va en el techo, obviamente hay que colocarlo en la dirección correcta para que tenga mucha más captación de energía solar. Porque mucha gente a lo mejor piensa que es muy sencillo, pongo mis paneles allá en el techo y con eso ya se puede empezar a captar la energía solar. Claro, pero la verdad es que sí, sí tiene su ciencia, necesitamos, pero tenemos muchos ingenieros en México, muchas casas expertas, ¿no? Que te pueden optimizar al máximo tu captación solar y eso es importante. Ahí también necesitamos que alguien nos asesore. Ya con eso, ya estoy convencido. Totalmente, pero, y fíjate, aprovechando que estamos en este tema, ¿estás de acuerdo con lo que pagas de gas y energía eléctrica? Pues yo ya estoy de acuerdo, pues ya tengo todo. Bueno, la respuesta de Alberto fue que sí está de acuerdo, pero aquellos que nos dicen que no, preparen pluma y papel, porque te vamos a decir cómo generar y bajar el consumo de luz y gas. Si pagas más de mil quinientos al mes, nosotros y el sol podemos apoyarte a pagar solo veintiséis pesos. ¿Ves? Yo estaba dispuesto a pagar treinta, ya casi estoy por ahí. Bueno, en Keiken Group instalamos tu sistema para generación de electricidad y calentamiento de agua, cualquier uso residencial o comercial o industrial, y si no quieres hacer la inversión, contamos con financiamientos bancarios. Contáctanos vía WhatsApp al cincuenta y cinco veintiuno veintitrés noventa y ocho veinte o al correo contacto arroba ekg.mx o visita la página triple w punto ekg.mx. Bueno, pues así de sencillo y una noticia muy importante, Keiken Group estará en Expo Electric Internacional y en conjunto con C-Banco, va a ser bien sencillo, Charlie. Tú no quieres invertir, dices hoy yo quiero el crédito para mi residencia, para mi casa, para poner los paneles solares. En cuatro días tienes la autorización y a aportar ese granito de arena en pro del medio ambiente y ahorran mucho dinero porque esto dura más de veinte años. Y vas a pagar tu crédito en tres, cuatro años y al final de los cuatro años el equipo es tuyo y pagas nada más tus veintiséis pesitos. Imagínate. Suave, ¿no? Y todo lo demás dinero en la bolsa. Claro. Pero contribuyendo en pro del medio ambiente. Saludos para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Carlos Molina de Procables, un abrazote, muchas gracias. Y están felicitando también a Norma por su participación aquí con nosotros, Emilio Mancicidor, como siempre también, Sergio Mendoza, un abrazo. ¿Tienes más mensajes, Charlie? Peter, 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 un abrazo a nuestro amigo Oscar Pérez, buen día, saludos. Bulmaro Rojas, saludos al equipazo de Mundo Sustentable y al equipo Generac. Bueno, Bulmaro, debes un operativo de alto riesgo, por ahí lo anotamos cuando tú digas. También para nuestro amigo también de casa, Víctor Pagasa, que dice que sí, que les queda poco tiempo para impermeabilizar. A Jaime Septién también. A Jaime, un abrazote, mi querido Jaime. Y a nuestro amigo también, Jaime Salazar, que hoy de nuevo se tomó unas vacaciones. Otras vacaciones. Muy seguidas, ¿no? Vámonos a la pausa y seguimos aquí en Mundo Sustentable. Bueno, seguimos, seguimos en Mundo Sustentable y, bueno, aprovechamos este espacio para mandar un saludo a todas las estaciones hermanas y afiliadas de Grupo Imagen en todo el país. Agradezco que nos sintonicen. En especial hoy saludamos a Colima, Colima. Un saludo a nuestros amigos. Qué difícil le están pasando. La verdad, sí, pero de cualquier manera, la estación de allá sigue al pie de la letra y trabajando a todo vapor. Bueno, pues allá en Colima, en la 89.3 de FM, en Imagen Colima. Un fuerte abrazo para Eloisa Duarte y a todo su equipo de trabajo. Bien, pues un abrazo por allá, para Colima. Y esperemos que pronto se resuelvan esos problemas sociales que están pasando. Sí, saludo para Sergio Rodríguez y a Gaby desde Hermosillo, que siempre nos siguen puntuales, aunque sea una hora más temprano. No fallan, no fallan nuestros amigos. Saludos, un abrazo. Bien, pues seguimos con nuestra invitada de lujo, alguien de casa, Norma Almanza. Norma, ¿cuáles serían los retos actuales con la parte del suministro de energía y qué soluciones tenemos en general para resolverlos? Sí, bueno, digamos que hay los retos técnicos, ¿no? Que quizás estamos más en el medio de la energía. Estamos conscientes hace muchos años de temas para grandes consumidores, las redes de energía. Por supuesto, la inversión que implica una planta de generación, ¿no? De gran escala para grandes comunidades. Pero por el otro lado, yo creo que hablando más de medio ambiente, definitivamente los cambios climáticos nos están poniendo ante nuevos retos. Sin saltarnos la pandemia, por supuesto, ¿no? La pandemia creo que a todos nos puso retos que no esperábamos. Y la energía no fue una excepción, ¿no? Pues al final todos los sistemas están operados por personas, o sea, había poca disponibilidad, poca comunicación. La gente empezó a exigir mucho más energía en sus hogares, ¿no? O sea, se desplazó, digamos, los consumidores se desplazaron de los centros de trabajo a las casas, ¿no? Y por supuesto, la demanda en las casas fue mucho mayor. Por supuesto, todos lo hemos experimentado y la conciencia de que no me puedo quedar sin energía. Porque quedarme sin energía, pues, es quedarme sin escuela, sin una conexión a mi trabajo. Muchas veces un tema de salud, ¿no? Entonces, eso empezó a crear nuevas demandas. También recuerden que la pandemia aceleró el uso del e-commerce, ¿no? Todos teníamos que estar conectados porque todo era vía un e-commerce, desde pedir lo necesario para el hogar, la comida, conectarnos a todos los sistemas. Entonces, eso también empezó a demandar energía en lugares donde antes no lo era, ¿no? Y eso obviamente estresa al sistema de suministro de energía y, pues, presenta nuevos retos. Y por eso, pues, este cambio de mentalidad de decir, bueno, entonces tengo que empezar yo a asegurar mi suministro en mi pequeño entorno, que es mi casa. O sea, ¿cómo empiezo a asegurarme que yo no tenga que depender en un momento dado de un colapso del sistema de suministro, no tenga que depender de ellos y yo pueda tener un backup, ¿no? O sea, pueda tener un respaldo en mi hogar, que antes, pues, solamente pensábamos que las empresas lo tenían que tener. Y hoy en día ya tengo que pensar que en mi casa, ¿cómo voy a tener suministro de energía cuando la red principal me falle, no? Entonces, hoy en día estos retos que antes lo hablábamos a nivel industrial, pues, ya llegaron a mi casa y ya se vuelven mis retos también. En pequeña escala, pero creo que esos son los grandes retos que tenemos. Y como yo les mencionaba también, el clima, el clima nos está presentando cambios que, aunque lo hemos hablado por años de ellos, hoy en día ya están enfrente de nosotros con todas estas inclemencias y que a la vez, pues, sí pone en riesgo nuestro suministro de energía principal. Bueno, Charly, tú que eres un experto en el aire acondicionado, pues, sabes lo que implica todo eso. Sí, y de hecho ahorita precisamente estaba yo pensando en los generadores. ¿Cuántas veces llegamos a hacer las instalaciones de los trabajos y la obra todavía no cuenta con el suministro de energía eléctrica? Entonces, para aquellos que somos contratistas, que nos dedicamos a hacer instalaciones, yo creo que Generac tiene una excelente solución con las plantas portátiles para poder hacer los trabajos de instalación para edificios futuros que estamos construyendo. Bueno, pues, Agende, Expo Eléctrica Internacional, 7, 8 y 9 de junio, City Banamex, y ahí estará Generac con todo el abanico de oportunidades para la industria, para el hogar. Y también estará en Monterrey, si los del norte no llegaron hasta acá, pues... Hay que ir al norte, ¿verdad? A finales de octubre, 25, 26 y 27, en Cintermex, en octubre. Y la sorpresa es que para el 2023, en febrero, el 21 de febrero, en Cancún, para todo el Caribe también que necesita tanto de estas oportunidades, por las inclemencias a veces del clima extremo. Charlie, la energía es bien importante. Pues ya estaremos haciendo maletas para Cancún. De una vez, es el momento de Salvando al Planeta. Recuerden que con Finder se automatiza muy fácil. Métase a ver los productos, Finder. Se va a enamorar de todas estas aplicaciones para la residencia, Charlie. Es lo más sencillo. Definitivamente. Vamos con Elías Marios y su gustada sección, Salvando al Planeta. Cortesía de Finder. Hacer tu casa u oficina inteligente nunca fue tan fácil y económico. Con Finder Yesly, puedes automatizar las luces de tu hogar, crear escenarios para tu mayor confort. Con Yesly, puedes automatizar las persianas de tu casa y muchas cosas más. Para más información, entra a nuestro sitio, findernet.com. Salvando al Planeta con Elías Larios. Si pones unos cangrejos en una cubeta, no necesitarías tapadera. Los cangrejos no se van a escapar. De hecho, cuando uno empieza a subir, en lugar de ayudarlo, los demás se encargan de jalarlo hacia abajo y no dejan que se vaya. Es el síndrome del cangrejo. Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Es triste, pero esta parece ser la enfermedad crónica de México. Egoísmo, apatía, corrupción como estilo de vida. ¿Crees que exista un remedio para esta enfermedad? Comparte con nosotros tus ideas. Pon tu granito de arena. Finder, switch to the future. Si estás comprometido con el cuidado del planeta, comparte este mensaje. ¿Qué nos quiere decir Elías? ¿Que no seamos como cangrejos? De repente hay mucho tema cultural, Charlie. Definitivamente y sí, nos hemos caracterizado por ser alguien que vemos que alguien va subiendo y le jalamos la patita para que no suba. Yo creo que tenemos que erradicar, como dijo Elías, de nuestro país, este síndrome del cangrejo. Y creo que lo vamos a agarrar como mantra para el programa de no seamos cangrejos. Bueno, mi querida Norma, tienes felicitaciones de Rafi Schwartz, del capitán Humberto Antimo. O sea, te siguen, te siguen. ¿Es de las muy buenos descuentos o qué está pasando? No, grandes amigos, la verdad es que saludos a todos también. Y bueno, qué bueno que escuchan el programa, ¿no? Oye, Norma, y con la nota de Elías del cangrejo, tienes 40 segundos para comentarnos. Fíjate que en eso estaba pensando. Y bueno, tú sabes que este mes ya por terminar, pero es el mes de la mujer y es otro de los grandes temas, ¿no? Cómo ayudar a otras mujeres a desarrollarse. Yo creo que México está cambiando, ¿no? Y tenemos que ayudar a los jóvenes a avanzar mucho rápido, mucho más rápido de lo que nosotros lo hicimos. En mi caso, la verdad, me encanta apoyar a mujeres y cómo pueden desarrollar su carrera, ¿no? Pero en general a todos los jóvenes. Tengo dos jóvenes en casa, así que cómo ayudarles a esta resiliencia que hoy tienen que tener, ¿no? Con los grandes retos que estamos enfrentando y que van a enfrentar ellos. Retos mucho más grandes, quizá, de los que nosotros hemos enfrentado, pero al menos lo que podamos aportarles. Y creo que es así como ponemos nuestro granito de ayer. Y cómo vamos a las nuevas generaciones. Claro, y que cuando quieran estar evolucionando, no se dejen agarrar por los cangrejos de abajo. Correcto. Es lo mejor que podemos hacer. Elías siempre sorprendieronos con notas como estas. Yo esperaba una trágica de cómo va el cambio climático que lo estamos sintiendo siempre. Y no era el gradito, ¿eh? Fue más allá, fue más allá de la sustentabilidad ahora nuestro querido Elías. Bueno, para venir con conclusiones de este programa, regresando de la pausa. Seguimos aquí en Mundo Sustentable. Carly, tú siempre tienes hambre. Sí, la verdad, sí, y hay que aprovechar precisamente la oportunidad. ¿Qué te parece una tortilla de harina con base de queso gratinado y pastor bañado en una salsa reina con cebolla, cilantro y piña? ¿Qué te parece? Pues eso se llama taco rey. Y lo puedes probar y pedirlo en taquearte. Pues la semana pasada ya no la sufrí tanto, porque el América en 16 minutos puso en orden a Yalto Luca y después saliendo para festejar, vámonos a taquearte. Esta vez no los pedimos a domicilio. Pero este fin de semana tienes la oportunidad de ver el partido de la selección y poder hacer tu pedido a taquearte. Sí, 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 va a estar fantástico. Así es que si no haces corajes con el América, puedes hacer corajes con la selección. Eh, no creo. Mira, este arroz ya se coció, la selección prácticamente está en el Mundial, pero bueno, vamos a ver estos dos partidos que nos quedan. Así es que taquearte con muchas sucursales. Así es, 22 sucursales en el área metropolitana. Así es que no hay pretexto para poder disfrutar una buena comida de taquearte. Norma, ¿ya se te antojaron los taquitos? Sí, eso siempre, eh, a cualquier hora. Bueno, Norma, ¿qué nuevos productos trae Generac para este año? Y también aprovechando esta pregunta, en las diferentes expos, Expo Electric Internacional, 7, 8 y 9 de junio en City Banamex, es un evento internacional donde vienen visitantes de todo el continente. ¿Tienes una exhibición diferente a la que presentas en Monterrey en octubre o a lo que presentarán en Cancún el próximo mes de febrero? Sí, por supuesto, siempre tenemos nuevos equipos, ya sea en capacidades o en eficiencias, ¿no? O sea, la seguridad, digo, no hemos platicado mucho de la seguridad, pero ya han estado viendo en las imágenes que se han estado proyectando, un letrero que dice Ecosend, bueno, eso en los equipos portátiles, y en muchos de los equipos, traen sensores de emisiones de CO2, donde si hay muchas emisiones, los equipos se apagan automáticamente porque ante todo está la seguridad personal. Entonces, eso sí, siempre estaremos innovando en este tema no solo de eficiencia, sino también de seguridad. Tenemos nuevos equipos, desde equipos portátiles con nuevas capacidades, equipos residenciales, ahora con 26 kilowatts, ¿no? Para cada vez los consumos en las casas son mayores. Entonces, ya está disponible el equipo de 26 kilowatts. Y también, por supuesto, en la parte industrial, tenemos equipos de capacidades más grandes en base a gas. Entonces, también estaremos presentando esto en México, ¿no? Esperemos que físicamente también tengamos equipo. Siempre nos gusta llevar equipos para que la gente vea las diferentes opciones que tenemos. A veces tenemos limitaciones de espacio, pero son muy grandes, sobre todo los industriales. Pero sí trataremos de llevar lo más novedoso que tenemos en tecnología y que estamos lanzando al mercado. Y que a veces no lo hemos lanzado, pero se lanzará en los siguientes meses a la expo. Bueno, pues, Charlie, muy fácil. Y nos llegan muchas preguntas. ¿No están? Han estado llegando preguntas precisamente. Quien entra a la página Mundo Sustentable Shop. ¿A cuándo va a poner una promoción, sobre todo para los residenciales? Sí, es que bueno que lo mencionas, la verdad es que ya yo creo que no debería pasar de abril que pongamos ya productos en Mundo Sustentable Shop, ¿no? Porque sí queremos que el público mexicano, los mexicanos, tengamos cada vez más acceso a la energía. Se volvió a mencionar también, por supuesto, las soluciones solares. Y hoy en día ya estamos hablando de soluciones híbridas, ¿no? De solar generación en una sola unidad. En las unidades residenciales, tú puedes tener tu solución solar y a la vez conectado tu generador de gas. Entonces, almacenas tus baterías durante el día, almacenas la energía. Y en la noche, si no es suficiente la energía almacenada en las baterías, entonces la planta de gas inicia para que pueda seguir teniendo energía durante todas las horas que no tengas el suministro principal. Entonces, hoy también, inclusive desde el hogar, acuérdense que estamos hablando de este concepto de generación distribuida, desde el hogar también ya puedo tener un mix de energías y puedo tener un sistema que me esté administrando la energía dependiendo de la disponibilidad de la fuente, ya sea solar, gas, bueno, si es una parte donde hay muchos vientos, pues con el viento, ¿no? Entonces, también ya esos conceptos industriales pues han llegado a la casa. Norma, por ahí me enteré que también tienen unos equipos que son hidrolavadoras eléctricas. ¿Esos cuándo los van a presentar o dónde los van a presentar? No, hombre, ya los estamos usando. Un poquito de ellos. No fuiste al golf, ¿verdad? No, no fuiste al golf. Y no del golf, no, no, ya había exhibición y todo, ¿ves? Ya ves, me pierdo los eventos. Te perdiste el networking y todo. Sí, de hecho, sí, llena aquí una línea de hidrolavadoras que es lo nuevo y que vamos a traer ahora en Expoeléctrica a México, son las hidrolavadoras alámbricas. O sea, empezamos con una línea inalámbrica que es en base a gas, a plena de gasolina, ¿no? Pero hoy en día también tenemos la línea alámbrica para todos los usos, ¿no? O sea, quienes prefieren no tener que arrastrar un cable, ¿no? Sobre todo para cuando se tienen que lavar áreas muy grandes. Y con la pandemia, la verdad, eso también se genera una alta demanda de hidrolavadoras. Y, pero aquel que está en su casa y dice, bueno, pues yo sí la puedo conectar, no quiero estar manejando la gasolina, pues también tenemos hidrolavadoras con cable, ¿no? También en el tema híbrido, bueno, en las hidrolavadoras también vamos a tener nuevas capacidades. Las pueden encontrar en alguna, por ejemplo, hoy en día solo las comercializamos a través de retails, pero también las vamos a estar poniendo en las plataformas e-commerce como Mundo Sustentable Shop para que sean, cada vez tengan más acceso a estos equipos. Oye, pues, ¿qué más quieres, Charlie? Fácil. O sea, y fíjate, sobre todo a mí esta oportunidad de las hidrolavadoras con cable, cuando tú ya estás produciendo tu propia energía, pues, ¿qué ventaja tan grande? Pues, prácticamente trabajan con el poco consumo de combustible que tenemos o con la energía solar que estamos generando con estos equipos híbridos. La verdad, qué gran oportunidad. Bueno, Norman, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El tiempo se nos va rapidísimo. Tienes dos minutos para conclusiones. ¿Qué le quieres decir a nuestros amigos que te ven y te escuchan aquí en Mundo Sustentable? No, pues, para todos que hoy en día generar en nuestro hogar para cuando nos quedamos y la energía principal se vuelve cada vez más accesible, en General pueden encontrar muchas de las soluciones, nuestras páginas, nuestras redes sociales, en General Clatam, General México o General.com, ¿verdad? Ahí pueden encontrar todos nuestros productos. Por supuesto que los esperamos en Expoeléctrica en México y Expoeléctrica Solar. Y, bueno, el próximo año aquí en Cancún, ¿no? Que será la primera vez. Ya te quieres esperar casi, casi allá. Aquí los espero. Exactamente. O sea, yo vine en avanzada, ¿no? Pero, no, la verdad es que sí. Y cuanto más podamos participar en las diferentes regiones, nosotros encantados, encantados de que la gente pueda ver, tocar, que puede tener acceso a una generación en su hogar, que todas esas actividades no se van a poner en riesgo por una falta de energía. Entonces, si nosotros podemos contribuir a ello, pues, más que felices, a eso nos dedicamos. Así que, pues, ponemos a la disposición del público, pues, toda la tecnología que tenemos disponible. Bien, pues, Norma, gracias por acompañarnos, de verdad. Ahora sí que te desmañanamos y te quitamos una hora de playa. Doble agradecimiento. Aquí es una hora más tarde. ¿Es una hora más tarde? Pues sí, pues una hora. Te tomo, le quitaste la hora. La hora de playa, pero de cualquier manera, un gusto tenerte como siempre con nosotros en el programa. Y, pues, gracias a Generac también, que nos ha acompañado durante tanto tiempo ya. Siempre, siempre, recordamos a Bulmaro siempre. En el programa. Un gran amigo, muy entusiasta. Y, Norma, por ahí nos estarás dando sorpresas en Caname, muy comprometida. Y, bueno, en Caname se necesita más de esa energía. De Generac y de Norma. Y de las mujeres que participan en el sector eléctrico, que la verdad cada día son más y están haciendo una excelente labor y un excelente trabajo. Pues estamos llegando casi al final, Charlie. No podemos dejar de recordarles que agenden ya los eventos donde ustedes podrán ir, ver las tecnologías que están a la disposición. Hoy, fíjate, un estudio muy interesante dice que se van a potencializar las extras. ¿Por qué? Porque la forma de comprar, de alguna manera, va variando. Se está yendo un porcentaje interesante al tema digital. Pero, ¿cómo ves los productos? Creo que sí. O sea, definitivamente hemos perdido dos años que no hemos podido ver los avances, tocar el producto, ver cómo funciona en algunas ocasiones, analizar las características, incluso la parte visual del producto, de tocar y de ver. Se enamora uno y toma uno muchas decisiones. O sea, que es una gran oportunidad y estuvimos dos años fuera de circulación. O sea, que hay que aprovechar ahorita que ya vamos a tener de nuevo este tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que vas a poder? Vas, ves el producto y después decides cómo lo compras. Si en la forma tradicional, con tu proveedor tradicional, o buscas una forma electrónica de comprarlo. Ya sabes el código. ¿Una plataforma como es de MS Shop? También, ese es para empresas socialmente responsables. No nada más vender, sino cuál es la empresa y la ficha de que ese producto cumple y aporta en pro del medio ambiente. Es correcto. Bueno, Charly, pues nos quisiéramos quedar aquí en la plática todo el tiempo, pero se nos está agotando. Tenemos resumen el próximo miércoles. El tiempo es el peor enemigo en este programa, pero el resumen efectivamente el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Expoeléctrica TV, el resumen de Mundo Sustentable. Y pues espero que aquí nos veamos la próxima semana en cabina. Ah, desde luego que sí. Dejamos a Jaime de vacaciones todavía, claro que sí. La próxima semana con Circutor. Con Circutor, las Electrolineras, o sea, esto de los autos eléctricos cada día está agarrando más auge y van a ser necesarias muchas, muchas instalaciones de este tipo. Y más sorpresas que hay de autos eléctricos para Expoeléctrica. Bueno, el agradecimiento para Anderita Rosales, que hoy nos regañó, Joseph Maldonado, Rodrigo Hernández. Rodrigo, seguimos sufriendo con esos aceleros en cámaras. Cámaras, José Antonio Bautista, muchísimas gracias. Lady Rangel, Lady Troncoso, Juan Méndez, Alan Hernández. Y en Banexpo, Estefany Camacho, Héctor Norman. Saludos para Daniela Ingenera por toda la información, por estar en los preparativos de esta entrevista con Norma. Pues yo soy Alberto Larios, les agradezco mucho su atención aquí en Mundo Sustentable. Y recuerden que ustedes tienen una cita aquí el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. Nos vamos, Charlie. Así es, nos vemos el próximo fin de semana.